Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! a ver, la verdad, ¿cómo estás? para volcarte no quiero volcarte Paco, Somope, Ovaleta hasta acá estamos, mira, aquí está la quinceañera la bella quinceañera la bella, hermosísima, la princesa ¿sabes la mamá? sí, yo soy la mamá la reina y la mamá, de la reina y la princesa bueno, pues oiga, hasta acá estamos ahorita estamos un pequeño video en vivo, nada más para la raza aquí nos tocó, este, ahora sí que en viernes la gente que quiera ir a la fiesta son bienvenidos a todas comida, baile o sea, baile y todo para que se vayan a divertir y bueno, pues ya que estamos aquí, mire, ahora sí que pues usted es la mamá sí gracias a la chica, oye, estaba hasta fuerte yo lo pensé que estaba hasta más sí, está bien caliente pues mire, ahora sí que ya que estamos aquí, pues unas unas palabras para tu hija que hoy cumple quince años que disfrute la fiesta que le hemos organizado con mucho amor y pues que sea una niña feliz y que baile mucho ¿te gusta bailar? franciano algo, eso son originales de? de Houston de Houston, bien hasta Houston y porque acá en el rancho quieres entierrarte ese vestido está bien limpio al rato va a andar lleno de tierra pero es lo bonito porque es la fiesta así es la fiesta en el rancho pues bueno, entonces nuevamente por ahí la gente que quiera ir hasta donde tope la comida siempre bendito Dios, siempre sobra gracias a Dios por ahí me mandó un video usted del camión, ¿ya llegó? ya llegó el grupo que necesita para que le diga la raza ¿quién va a estar? de Marcelo de Marcelo el vocalista de Legitimos y por ahí también, ¿y en la comida? en la comida está la diferencia de San Luis está de pura música 100% que ahora sí que norteña también acá de la raza de San Luis para que salgan a bailar viernes para que empiecen el fin de semana si ya andan cruz mañana no trabaja sábado y domingo y bueno mire acá están poniendo lo que son las flores para las flores flores, flores, flores flores, flores aquí estamos en la iglesia San Antonio de Padua es el santo de los enamorados es el santo que dicen que voltean al revés y encuentran el amor de su vida y acá ¿quién va llegando? es la abuelita de la quinceañera es la abuelita ah, las hermanas también mira las quinceañeritas es como yo pues la abuelita da unas palabras oiga para la quinceañera para su nieta va a estar súper muy bonito con mucho amor va a ser con abuelitos abuelitos ¿ustedes ahí viven? el 5 de mayo 5 de mayo bueno, ahí va a ser la casa de los abuelitos sí, ahí va a ser ahí en la casa también bueno, pues acá estamos tú la Tamaulipa nos estamos quemando oiga, porque el sol está fuerte fuerte, fuerte fuerte chambelanes solteros solteros o con tóxicas compadre eh vamos aquí para bailar también acá son damas también va a haber damas ya, 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 ya te vas a andar muy peinados acá te van a andar baili bali mis compadres ahorita acá estamos y el santo me paga con lesbias el santo el santo de los enamorados con las charreadas maripos y cabacatas a todos y todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita y el canto de los ángeles está de aquel lado allá listo muy tarde mira ya que vamos a aprovechar ya tienen lleno diciembre o no? ya casi ya casi bueno por si las piernas que faltan si las quieren este contratar es aquí en la iglesia no usan instrumentos pura voz no usan instrumentos que buena que buena a ver ya estamos ya empezamos el invierno es bien me bendito buenas tardes la iglesia de Dios aleja porque junto contigo pues te festejamos este año mas de vida vamos a pedirle al Señor por ti para que te siga bendición ahora en siempre rocianos Señor con el agua en la vida regreos para que te siga bendición con el agua que te pide way unö apelago Amén. Amén. En el nombre del Señor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Buenas tardes. El día del nuevo de la Iglesia nos alegramos porque festejamos juntos el cumpleaños del 15 aniversario del Bienalí, pidiendo al Señor siempre a su mamá también pedimos al Señor para que la sostenga en su vida y que el camino vaya a seguir como me vaya a decir vamos pues a iniciar esta celebración pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados en un momento de silencio los invitamos a todos a que acabamos un examen de paciencia y pidamos al Señor perdón por cada rato de nuestros pecados yo creo que ante Dios y a mis hermanos que he dejado de pensamiento o a la obra y a la visión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre vive a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos y a Dios nuestro Señor Dios poderoso tenga misericordia de nosotros perdónenos nuestros pecados Señor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor de corazón por haber escuchado mis lamentos Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Que te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor está en ustedes, del Santo Antiguo, según San Juan. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría se hable. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, sea si lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha designado para que vayan y de mi fruto. Y su fruto permanece, de modo que el Padre les conceda cuando le pidan el nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos tomar así en un momento? A ver, esta pregunta para la que se veía. Y aquí, ¿cómo me se ve la mirada? A ver, ¿qué le digo? A ver, escucha bien. ¿Cuál? Dime a los diez mandamientos. Ah, si a veces no te preocupes. No, otra pregunta. ¿Contesta la verdad? O sea, vas a contestar la verdad. O sea, si no lo vale. Bueno, ¿estás contenta? Sí. ¿Por qué estás contenta? Porque es mi quince años y está reciclando con mis padres. Ajá. Mucho amor y el viernes. Muy bien. Dice, ven a mí, porque se está cumpliendo quince años, porque su padre está tarde también y está haciendo esta fiesta. Este momento, ella también tiene que brillar. Oye, ¿estás agradecida? Muchísimo. Muy bien. En eso quiero que te crees. La gratitud que el día de hoy tienes que manifestar, sí, primeramente, esa gratitud que tienes que darse a Dios. ¿Por qué Dios? Porque es el que te ha garantido cumplir o llegar a estar dentro de tu vida. Hoy cumples quince años, pero hoy no suples. ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Mañana? 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 ¿Cómo vale? Si no cumple quince años, tiene catorce años todavía, ¿cómo es así? Ah, buena noche. ¿Cómo vamos a dar? Felices catorce años. Muy bien. La gratitud que tienes que manifestar es a Dios, porque te deja llegar a este momento y agradecer también a quienes están organizando esta fiesta. Este debe ser un momento que dentro de muchos años, cuando ya seas mayor, tiene que estar grabado en tu memoria, porque es la oportunidad que Dios te ha dado de cumplir y de dar gracias a este momento importante de tu vida. Ahora, con quince años, todos tus sueños pueden ser realizados. Ahorita estás en un momento importante de la vida, porque justo en esta etapa, tus decisiones van teniendo más importancia. No es lo mismo, cuando estabas pequeñita, que tu mamá, quienes te querían, eran los que decidían por ti, que ahora te vas a ir, que te vas a comer, ahora que ya eres una señorita y te toca tomar decisiones a ti. De aquí en adelante, habrá decisiones que vayan marcando la importancia de tu vida. De aquí en adelante, habrá decisiones que tomarás, que realmente van a tener una repercusión en la mujer adulta que algún día serás, si es que así Dios lo permite. Así que, yo te invito a que en este momento lo vivas de la mano de Dios. Y vive, déjame la misma parte de la obra de la mano de Dios, porque si no, nada va a ser posible. No vas a poder ser auténticamente feliz, si no es de la mano de Dios, el Señor. No vas a poder regresarte, si es que Dios no es parte de tu vida. Así que, te recuerdo lo que la Escritura dice hoy, que el Señor te ama, que quiere que tú camines a su lado. Quiere que tú seas consciente de su presencia a un lado de tu. Que el Señor te lo diga abundantemente, disfruta. Ya a un lado de la fiesta, ¿no? ¿Hasta más a rato? ¿Hasta más a rato? Muy bien, entonces, disfruta este momento. Apréndete las caras de los que vinieron a misa. Por eso ahora, a los que les vas a dar tanto yo, a los demás que no tienen directo a la fiesta, si viendan a disfrutar con agua, no se les quiten, no van a acompañar. Que Dios te bendiga abundantemente y te concedan todos los adiós de tu corazón. ¡Gracias! 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 Bendito es el que viene, el hombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo santo, 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 s a sus discípulos diciendo tome y como mantuvimos de él porque esto es el cuerpo que será entregado a los pies del mismo modo como acabó de hacer las primeras y dado de gracia el rey lo pasó a su discípulo diciendo tome y beban todos de él porque esto es el cariño de mi sangre sangre de la alianza nueva idea que será tan amada a los padres y por muchos para el perdón de los pecados hagan esta buena oración y el fin este es el sacramento de nuestra fe así pues así pues vamos a celebrar ahora el día de la muerte de la resurrección de tu hijo y ofrecemos el pan de vida y la salvación y te darás gracias porque nos hace tiempo de servir tu presencia le pedimos únicamente que el Espíritu Santo pudiera que la mirada nos participamos en el cuerpo de la Sagrada Iglesia acuérdame si no me hubiese que se le atornó a la tierra del Papa Francisco con nuestro mismo Óscar Efraín y todos los pasores que encuentren un pueblo llevan a su perversión con la caridad acuérdame de tu hija y el día de hoy que esté enseñando en tu vida cosa de de crecer siempre en la cristal y en la comunión con tu Iglesia acuérdame también de nuestros hermanos que se duran en la esperanza de la resurrección y de todos los que nos vamos con tu señor y a mí que nos contemplar con tu rostro ten misericordia en todos los ojos y así amarilla la vida amén de Dios San José su esposo los apóstoles igual que tuvieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por todo que su vida compartida la verdadera y la verdadera de los salvos de la Iglesia por Cristo con Él y en Él ha que Dios ha dado en tu poder en la mudada del Espíritu Santo con honor con la gloria por los siglos de los siglos de su vida Amén Amén alabar alabar y a los siglos en la vida y nos traemos la paz en nuestros días para que el mundo de la misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda pérdida paseo, mientras esperamos la creación venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz de Tejo no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la en la Iglesia y conforma la Palabra conceder en la paz tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre en ustedes en la Iglesia y conforma la paz Mordero de Dios que grita del pecado el pecado el pecado del mundo te entieras Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo te entieras Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz el pecado del mundo te entieras el pecado del mundo te entieras oh María, 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 María mía presenta a mi mujer mi vida Señor que siempre recorde lo de tu fe para siempre y muchas veces en mi vida tú tienes el poder para los corazones como a tu corazón y a mi hija de la suya te ofrezco Señor y tu virtud y a mis pasos mis acciones y mis pensamientos conceder me la gracia que el reto masamito nuevo y masamito de la palma somos muchos de los otros que tu gracia en mi que el reto por el sufrir tu Señor tu salvador y el reto mi alma gracias a mi de Cristo que nos decimos en ese gracias lleno Señor de fortaleza para poder servir y renovar tu entusiasmo y disfrutar continuamente de su bebé de crisis porque Cristo es nuestro Señor me da muchas felicitadas Dios ya te decía en esta vida no se fue la palabra y no se fue necesario la presencia de Dios es parte de nuestra presencia el hombre no se fue la presencia de Dios entonces cualquiera te puede decir que hoy no te sueltes la palabra de Dios no te olvides de Dios es que Dios nunca se ha olvidado de ti muchas felicidades vamos a dar un abrazo a los sacerdotes amén amén que el Señor te bendiga y te guarde amén que el Señor que haga desganecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia amén que vuelva sobradas a ti y te conceda la paz amén y sobre todos de nosotros la bendición de nuestro poderoso Padre y Espíritu Santo decimos que ustedes siempre van a escapar siempre amén la alegría del Señor sea tu fuerza puede tener paz buena fiesta amén que pasa por la tarde amén por la vida que agradezco hoy Señor queremos amén la belleza de Dios amén Gracias por ver el video. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Música Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Música Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Música Música